El gobierno nacional de Perú ha declarado el estado de emergencia en el país por los próximos 30 días debido a las manifestaciones violentas que se han presentado en todo el territorio. El anuncio les cuento fue hecho ayer por el ministro de defensa Alberto Otarola y la medida se hizo oficial durante la tarde del miércoles con un decreto supremo que fue publicado en el diario oficial El Peruano. Con esta declaratoria de emergencia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, doctor Fernando Compañeros, mantendrán el control del orden interno. El ministro Otarola también explicó que significa la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad de domicilio, también la libertad de tránsito de reunión y de seguridad personales. Las autoridades, doctor Fernando, también han confirmado que las manifestaciones violentas han dejado hasta el momento siete personas fallecidas. También les quiero explicar que aunque se ha declarado el estado de emergencia en todo el país, tanto el ministro de justicia de Perú, José Ello, como el ministro del interior, César Cervantes, han aclarado que quienes tienen planificado hacer alguna reunión en su domicilio la pueden hacer sin problema, así como celebrar matrimonios, fiestas de promoción, eventos deportivos, bueno, una gran cantidad de reuniones sociales, pero aclararon que estas disposiciones continuarán en constante evaluación. El ministro de defensa aclaró que lo tendrán es aquellas personas que pretenden seguir con las protestas violentas, los disturbios, las acciones que cierran carreteras, que incendian comisarías y también que toman aeropuertos. Mientras tanto, el Banco de la Nación, doctor Fernando, que es un banco muy conocido en el Perú, cerró 21 agencias en diferentes ciudades del país debido a los disturbios y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú reducirá sus horarios de atención en el centro de Lima debido a las manifestaciones. Les cuento además que el Congreso peruano se reunirá el día de hoy a las 10 de la mañana hora de Lima para debatir el proyecto que abre la posibilidad de un adelanto de elecciones generales para abril del 2024. Una propuesta, doctor Fernando, que presentó el Ejecutivo, recordemos, en cabeza de la presidente Dina Boluarte. El proyecto fue presentado al Congreso el pasado 12 de diciembre. La presidente Boluarte explicó a los medios de comunicación que esta propuesta de ley fue presentada precisamente en atención a las fuertes protestas sociales que se han registrado en el país tras la destitución de Pedro Castillo después del autogolpe del doctor Fernando cometido la semana pasada. Si este proyecto es aprobado en el Congreso, Perú, doctor Fernando, tendrá un sexto presidente, perdón, el séptimo presidente dentro de un año y cuatro meses. El séptimo presidente desde 2018. Desde 2018, hace cuatro años, ¿no? Sí, sí, señor. Ay, Dios mío, pobre Perú. Eligen un presidente manifiestamente incompetente, hombre incapaz de comprender la magnitud de su cargo, sujeto casi, casi analfabeta, casi. Y entonces lo mueven como un títere, lo llevan a dar un golpe de Estado. El Estado se tiene que defender a través del Congreso de la República que, por fortuna, no está en manos de estos grupos extremistas. Por fortuna, Congreso libre en Perú, defendiéndose de semejante situación. Cindy, esto es terrible lo que pasa en el Perú. Sí, señor. Llevan siete muertos a nosotros, eso nos parece una masacre cualquiera de todos los días. Pero en el Perú están justamente escandalizados por la cifra de siete muertos en estos disturbios, con muchos heridos. La cantidad de heridos no se conoce, los hospitales deben estar a reventar y además hay COVID. Y además, además de todo, pobre Perú, pobre América, pero eso es lo que está ocurriendo. Continuamos con el tema de Cuba, doctor Londoño. Después de la visita a los tres congresistas del Partido Demócrata a la isla, pues el presidente de la dictadura castrista, Miguel Díaz Canel, reconoció ayer miércoles pasos muy discretos en el avance de la cooperación con Estados Unidos, en especial en el ámbito migratorio, pese a recaer en su justificación histórica acerca del embargo. Al presentar informe de su mandato ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, manifestó lo siguiente, abro comillas, hemos dado pasos muy discretos dirigidos a encaminar la cooperación bilateral para el cumplimiento de los acuerdos migratorios y también en otras áreas de prioridad entre ambos países. La característica fundamental y definitoria del vínculo bilateral continúa haciendo el bloqueo económico. Las autoridades de ambos países retomaron en este 2022 conversaciones migratorias en medio de un éxodo de cubanos que preocupa a Washington y La Habana. Estados Unidos reinició en mayo de manera restringida y paulatina la actividad consular en La Habana y prometió reanudar a principios de 2023 la tramitación total de visas de inmigrantes luego de haberla suspendido durante el 2017 mientras la administración de Donald Trump estaba en el poder. Este 2022 cumplió por primera vez en varios años con su compromiso entregar las 20.000 visas migratorias previstas en los acuerdos de 1994. Recordemos, doctor Londoño, que la proclama presidencial 3447 que el presidente John F. Kennedy firmó el 3 de febrero de 1962 decreta un embargo total al comercio con Cuba. La víspera de su puesta en vigor el día 7, Kennedy presuntamente garantizó para su consumo 1.200 puros cubanos, un bien desde entonces vetado a los estadounidenses. Al cumplirse 60 años de su implementación, algunos militantes de izquierda y la propia dictadura cubana tratan de justificar la severa crisis económica y el desgobierno, a lo que el régimen se empecina en llamar bloqueo. Para los que piden el fin del embargo, el senador cubanoamericano Marco Rubio expresó lo siguiente, la ley que codificó el embargo tiene una cláusula que dispara automáticamente el fin de este y quiere saber cuál es en este estricto estándar que está en esta ley. Libre a los presos políticos, prensa libre, elecciones libres, justas y multipartidistas. El régimen hace esas tres cosas y el embargo termina automáticamente, dijo el senador. Por otra parte, doctor Londoño, en medio de fuertes llamados a la Unión Europea a condenar la dictadura en Cuba por represión, la influyente revista británica The Critic publicó a finales del año pasado, un estudio con cifras documentales bien documentadas que desmienten la existencia de un embargo comercial entre Estados Unidos hacia la isla. Acorde con los datos publicados por la agencia estadounidense Census Bureau, que tiene en cuenta el comercio internacional, entre otras cosas, confirmó que Estados Unidos exportó bienes por valor de 177 millones de dólares a Cuba e importó bienes por valor de 15 millones de dólares en 2020. The Critic sostuvo que decir que la fracasada economía cubana es de alguna manera culpa de Estados Unidos es una fantasía de la izquierda y citó como ejemplo la firma de una moción por parte de 58 parlamentarios británicos que censuraron la existencia del supuesto bloqueo estadounidense a Cuba. En los primeros cinco meses de 2021, Estados Unidos ya había exportado 134 millones de dólares en bienes a Cuba, lo que significa que el país norteamericano es el mayor exportador de alimentos a este país, siendo el pollo congelado el principal producto de exportación. A pesar de que las autoridades cubanas las doctor Londoño evitan mencionarlo públicamente con tal de cifras, el enemigo del norte, como le dice la dictadura a Estados Unidos, se ha convertido en uno de los principales sostenes de la alimentación de los cubanos, que sufren una crónica escasez de productos de primera necesidad, así como una inflación agravada por el paquetaje económico de la tarea ordenamiento. Muy bien, de manera que esto tenemos, los cubanos insisten en que son víctimas de un bloqueo de los Estados Unidos, mentira. Los Estados Unidos nunca han bloqueado a Cuba, el que quiere ir a Cuba va a Cuba, el que quiere mandar bienes a Cuba manda bienes a Cuba. Cuba es víctima de su desgobierno, de su incapacidad para manejarse como cualquier país comunista que se respete. No se saben manejar, no saben auspiciar la libre empresa y son víctimas de su mal gobierno. Pero hay que echarle la culpa a alguien y entonces le echan la culpa al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos, lo que es una injusticia manifiesta. Hagan lo que les dijo el senador desde acá, desde allá, desde la Florida. Les dijo con toda claridad, hagan elecciones libres, transparentes, multipartidistas, respeten los derechos humanos y lo que llaman embargo se acaba inmediatamente. Gracias por ver el video.